Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2014 con el mod recordar del 2015. Quedan justamente dos meses para que salga el Fórmula 1 2015 en el que, por lo que han comentado, han mejorado muchísimo el motor gráfico e incluso han mejorado las físicas de los coches. Veremos a ver qué nos encontramos ese 12 de junio en este nuevo Fórmula 1 2015. La verdad es que tengo muchísimas ganas, he quitado la vista anterior del vídeo anterior, aquella en la que se acercaba mucho el FOB a la pantalla, porque no me acababa de gustar el hecho de ver las manos del piloto tan grande a la hora de girar y, no sé, yo las cosas cuando no me gustan y no estoy a gusto con ellas, pues prefiero dejarlas tal y como estaban. Así que, vamos a salir a pista, estamos en boxes y estamos en el Gran Premio de China, circuito de Shanghái. Bueno, pues ya estamos aquí en la salida. El semáforo se pone en rojo. Empezamos a acelerar un poco el coche. Salimos, llevamos por delante a Kimi Raikkonen. Salimos en la décima posición. Vamos metiendo marchas. Luego os haré, como siempre, pues, eh, todo lo que es, uh, uh, todo lo que es, bueno, Vatón, mi compañero, ah, venga, por la derecha, Vatón, lo pelamos por la derecha. Bueno, 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 qué hueco se ha abierto ahí más, bueno. Llevamos por delante a Hulkenberg, en Vettel, Rosberg y en primer lugar con la pole Hamilton. Vamos en esa cuarta posición. Llevamos por delante a esos tres coches, que vaya tres coches, eh, que nos hemos encontrado este año con los Mercedes que están, pues, eh, como venía siendo habitual en los, eh, por lo menos en el año pasado. Y los Ferrari que este año, la verdad es que están muy bien, tanto el Ferrari de Sebastian Vettel como el de Kimi Raikkonen. Y, bueno, si no, si no está muy bien el McLaren en estos, en estos, eh, primeras, en estas primeras carreras del, del campeonato del mundo de Fórmula 1, pues, aquí estoy yo para subiros estos vídeos e intentar que ese McLaren, eh, sea, pues, eh, lo más competitivo que podamos, que podamos, eh, hacer en, en estos vídeos del Fórmula 1 2014. Bueno, vamos a afrontar esta recta, que es larguísima, con una curva muy cerrada a derechas, a final, a final de recta. Aquí hay una zona de DRS, que viene muy bien para cuando estamos, cuando estamos detrás al rebufo del coche que llevamos delante. Y ahora os voy a cantar las curvas y las marchas, como en cada uno de los vídeos que subo de Fórmula 1. Bueno, vamos a entrar en la recta de meta, vamos a coger este giro a izquierda, o sea, muy cerrado, que haremos en tercera o cuarta. Cogemos la recta de meta, vamos avanzando. Y vais a ver que nos vamos, eh, a poner a séptima velocidad a final de recta. Una curva muy, 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 muy peligrosa. Esta curva hay que pegarse mucho al piano de la derecha para luego abrirnos hacia la izquierda y entrar en segunda, justo en este vértice, para luego hacer esta chicana izquierdas en ese vértice piano de la izquierda. Ahora afrontamos este trozo de recta, andemos a top, iremos metiendo marchas hasta sexta, llegamos a la altura de los 100 metros, reducimos en segunda, nos subimos por el piano de esta curva derechas, o por lo menos lo intentamos, vamos metiendo marchas sin parar, aquí no frenamos, subimos marchas, llegamos a sexta o quinta, reducimos a cuarta, metemos tercera, hacemos en tercera y ahora hay que meter segunda para hacer esta curva a izquierdas, algo, algo peligrosa porque nos echa hacia la parte derecha de la pista. Vamos metiendo marchas, seguimos, vamos avanzando, llegamos a quinta, reducimos a segunda en esta curva muy cerrada a izquierdas, y esta derecha nos subimos un poco en el piano para abrirnos lo más que podamos otra de las curvas peligrosas de este circuito de Shanghái. Y ahora cogemos esta recta larguísima donde tenemos una zona de DRS, y como vais a ver, se activa justamente aquí. En este caso no llevo el DRS ahora mismo activado porque ya sabéis que no lo podemos activar hasta que no lleguemos a la tercera vuelta y estemos a menos de un segundo del coche que llevamos delante de la zona de detección. Venga, afrontamos otra vez la recta de meta y empezamos, como quien dice, pues esta carrera detrás de los Mercedes que ya casi ni los veo. Y llevamos a Vettel pues bastante cerca, Vettel es nuestra referencia para poder aspirar a ese podio, que siempre digo que es muy importante en cada uno de los vídeos que subo, por lo menos mi intención es siempre hacer podio para, pues, por lo menos mantener esa distancia con el coche de... O Vettel ha frenado mucho o yo he alargado demasiado la frenada. Bueno, ¿cómo va el Ferrari? ¿Cómo va el Ferrari este año? Intenta adelantarlo, intenta adelantarlo. Intenta adelantarlo es lo que intento siempre, pero no siempre es posible. La dificultad, como ya viene siendo habitual y como habéis visto en los vídeos del... Del Fórmula 1 Classics, pues, lo llevo en leyenda. Y bueno, vamos a ver ahora si nos podemos acercar al coche de Vettel. Vamos a meternos un poco en lo que es el rebufo del Ferrari. Activamos el DRS. ¡Wow! Bien, bien, bien. Frenada importante. Una frenada muy bestia con esta curva derechas que nos echa hacia la pata, como habéis visto izquierda, en esa alfombra verde que tenemos justo al lado del piano. Tenemos otra vez esta recta de meta y el Ferrari que lo llevo bastante... Lo lleva bastante cerca. ¡Oh, se me echa encima! ¡Oh, por la derecha, tío! Rosberg, vuelta rápida de Rosberg. 1'41'7'79'. Madre mía, madre mía, como viene el Ferrari por la derecha. Giro, giro. ¡Qué pasada! Cuando giras a la izquierda, ves como... ...como te pasa el Ferrari de un retrovisor a otro. Te viene por la derecha, giras, te pasa por la izquierda. Nos estamos acercando a los Mercedes. En segundo lugar está Lewis Hamilton y en primer lugar Nico Rosberg. Pero hay que tener ojo con el Ferrari de Vettel que llevamos detrás. Y el cual, al tenerlo muy cerca, justo cuando lleguemos a la zona de detección del DRS, como está menos de un segundo en la recta me va a pasar, pero folladísimo. Bien. Cuidado con esta curva, hay que tener mucho cuidado. Las curvas complicadas de este circuito son la 1 y la 13, que es justamente la de la primera curva después de la recta de meta y justamente esa, porque se hace mucha carga sobre el neumático izquierdo delantero y tiende a gastarse muchísimo. Bueno, se acerca el Ferrari. ¡Oh, oh, oh, oh! Hemos tenido suerte porque venía bastante lejos y ni incluso utilizando el DRS ha conseguido acercarse si es que estábamos a menos de un segundo en la zona de detección, que no lo sé, yo no lo puedo saber eso. Justamente en ese momento. Y si me lo ha puesto en el marcador de la parte de arriba a la izquierda, no me he fijado, la verdad. Madre mía, qué curva más complicada esta también, en la que entras a mucha velocidad, te echa hacia la parte de fuera y luego tienes que ir metiéndote hacia adentro, reduciendo marchas poco a poco de cuarta, tercera y segunda, acabar haciendo en segunda esa pequeña chicán que nos encontramos a derecha e izquierda. Vaya carrera. Quería veros desactivado toda la información que hay en pantalla, tanto la posición que veis arriba a la izquierda como el minimapa que estáis viendo en la parte inferior izquierda. Pero la verdad es que el no ver información de ningún tipo en pantalla, pues me parecía un poco, un poco por lo menos para el espectador jodido, ¿no? Porque así podéis ver por lo menos en qué posición voy, qué tiempo es el que sacas al piloto que llevas delante o detrás y también podéis ver en el minimapa los pilotos que vienen por detrás. Entonces creo que es ya no solo para mí, sino para vosotros también información que os puede venir muy bien a la hora de seguir el vídeo. Bueno, llevo a Vettel que me pasa por la derecha. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, apuramos mucho más la frenada que Vettel no consigue adelantarme tampoco con el DRS. Una vuelta más. Como estáis viendo en el... Bueno, entrada a boxes. Entonces, como veis, estamos en la vuelta número 6. Lo estáis viendo justamente en la tablet que hay delante. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, que me voy, tío! Bueno, ¿cómo van los neumáticos? Hay que cambiar neumáticos ya porque los neumáticos están ya bajo mínimos y no entran de igual manera en las curvas. ¡Guau, no, 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 no! Esto hay que cambiarlo ya, tío. Ahora supongo... No sé si Vettel entrará en esta vuelta también. Pero vamos a intentar... Vamos a intentar llegar a boxes. ¡Guau, guau, cómo van los neumáticos estos! Lo sé, lo... ¡Guau, guau, guau! Lo sé, lo sé, lo sé. Vamos, 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 vamos. Mirad, mirad los neumáticos, cómo los llevo. Los neumáticos en el... En el coche que veis sobreexpuesto ahí en la pantalla, en la parte derecha. Madre mía, como voy en el Ferrari. ¡Guau! Bueno, no me ha pasado de milagro, tío. Pero vamos a boxes. Bueno, entra Vettel también, ¿eh? Entra Vettel también. Bueno, venga, vamos a ver. Sobre todo importante no encontrarnos tráfico aquí en boxes y que en la salida de... En la salida después de cambiar neumáticos no tengamos que esperar. ¡Vamos! ¡Guau! Bueno, salimos tal y como hemos entrado. Vettel lo llevamos justo detrás, muy pegado a nuestro culo. Bueno, como vemos en el minimapa no viene nadie por la recta de meta que nos pueda entorpecer. No, que se me va, que se me va, tío. No, tío, ahí no, tío. Ahí no... Joder, tío. No era en tercera, tío. Era en segunda. O sea, que llevaba segunda. Bueno, bueno, bueno. El Ferrari, tío. ¡Guau! Madre mía lo que está siendo esto. Llevo a Vettel todo el rato pegado a mi culo, tío, como una puñetera lapa. Madre mía de mi vida. ¿Cómo se asemeja un poco esto a lo que es la realidad? ¿Es casualidad o no? Bueno, en los Ferrari, iba a decir, los Mercedes en primera y segunda posición. ¡Oh! ¡Guau! Como digo, los Mercedes en primera y segunda posición y el Ferrari de Vettel en cuarta. Lo que no es real es que yo esté en tercera posición con un McLaren Honda, obviamente. Pero, bueno, bueno, bueno. Que viene, que viene, viene. Con la izquierda lo dejamos pasar, lo dejamos pasar porque viene muchísimo más rápido que nosotros con el DRS. Le apuramos, le apuramos ahí la frenada. Le cogemos la parte buena, llevamos el interior de la pista, con lo que hemos podido entrar en esa curva a izquierdas. Ahí, a derechas, perdón. A izquierdas es la que he hecho ahora. No hay problema, no hay problema. ¡Wow, wow, 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 el Ferrari! Madre mía que me intenta pasar por todos sitios, tío. Mirad, mirad el neumático delantero izquierdo. Lo que os comentaba antes, está de color marrón porque la curva 1 y 13 tiene un desgaste brutal para esa rueda. Y me estoy comiendo esa rueda que flipas. Bueno, bueno, ¿cómo se va? ¿Cómo se va de esa parte delantera? Madre mía de mi vida. Veremos a ver, estamos en la vuelta número 8 de 14. No sé, no sé si vamos a llegar al final sin tener que entrar más en boxes porque ese neumático... Vamos en segunda, con cuidado. El Ferrari viene muy fuerte. ¡Wow! Muy importante mantener esta tercera posición de podio para que Hamilton, que es el que va primero en el campeonato del mundo, no nos saque más puntos de los que debiera para futuros grandes premios. Futures, no, futuros grandes premios. Venga, vamos, 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 que estoy viendo la recta esta y me estoy poniendo ya hasta nervioso. Habrá activado, habrá activado Vettel, Vettel DRS. Mira, viene como un avión por la parte derecha, madre mía. ¡Wow! Nos pasa. ¡Wow! Le hemos recortado por la derecha. No nos esperaba, nos hemos salido por la derecha, le hemos pasado. ¡Wow! ¡Madre mía, qué guapo ha estado eso cuando nos ha adelantado! Le hemos recortado por detrás hacia la derecha y le hemos podido pasar por el interior en esa curva tan cerrada derechas. ¡Qué pasada, tío, qué guapo! Bueno, mira el neumático de la derecha. Ay, de la derecha de la izquierda, el neumático delantero, madre mía. O si yo lo llevo jodido, Vettel lo tendrá igual, vamos. Porque la fricción, la fuerza que hace ese neumático en esas curvas 1 y 13 es la misma para todos los coches, con los que, teóricamente, Vettel tiene que estar sufriendo también ese desgaste. Vamos a tope, quinta, bajamos a cuarta, tercera, vamos en tercera hasta esta curva a izquierdas, en la que metemos segunda. ¡Wow! Nos vamos hacia afuera. ¡Wow! Aquí hay una apurada ahora de frenada también, a la altura de los 100 metros hay que frenar, hay que reducir de quinta a segunda, con cuidado de no saliendo por aquí a la derecha. Nos unimos un poco por el piano. Y esta, esta es de las curvas que te echa hacia afuera, te mete hacia adentro. Y tienes que intentar coger la parte interior para luego abrirte hacia la parte de fuera de la pista. Es por la que voy ahora. Bueno, momento importante, Vettel. Como veis por el retrovisor izquierdo, nos pasa, le dejamos, le dejamos, le dejamos. Apuramos, 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 apuramos esa frenada para que no nos pase. Pero, obviamente, si viene con DRS y viene mucho más rápido que nosotros, hay que dejarlo pasar, porque tampoco le vamos a obstaculizar el paso. Bueno, ritmo competitivo. Tampoco le vamos a obstaculizar el... ¡Bueno, bueno, que viene por la derecha! ¡Wow, wow, wow, wow! Tampoco le vamos a bloquear el paso si nosotros llevamos la parte de la derecha. Pero, ¿cómo quieres que los castigue menos, tío? Si hay dos curvas que son brutales. Como decía, cuando va con DRS y nosotros llevamos, pues, la parte derecha de la pista, y él viene por la izquierda y nos sale por la izquierda, tampoco lo vamos a bloquear, ¿no? Obviamente, hay que dejarlo pasar y luego intentar pasarlo, pegarnos a su culo para intentar, pues, en otro momento, hacerle la misma jugada que nos ha hecho él a nosotros. ¡Venga, bien, 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 bien! Bueno, menuda carrera, menudo pique con Sebastian Vettel y su Ferrari. Y nosotros, Fernando Alonso con el McLaren Honda. Ojalá esto estuviese pasando hoy día en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y tuviésemos ese McLaren Honda disputando estas carreras, tanto con los Mercedes que, como veis, bueno, como veis, no, porque no los veis. Ya no están en la estela de nadie, sino que están los dos, pues, vete tú a saber dónde. Pero sí, bueno, 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 ¿cómo viene Vettel? Bueno, ahora sí que ya no hemos podido hacer nada. Ya hubiera sido tirarnos hacia el interior, le hubiéramos dado un toque seguro. Bueno, nos pasa como un avión Vettel. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Venga, activamos DRS. Vamos a intentar acercarnos lo más posible, que no se nos vaya. Y esta hay que devolvérsela, pero ya. Vamos a echar hacia la parte izquierda. Nos metemos al interior en segunda. Hacemos esta chicán, pequeña chicán, en segunda. Intentamos que, como he dicho, Vettel no se nos vaya. Estamos en la vuelta número 11 de 14. 25% de carrera. Nos echamos encima en la curva. ¡Guau! ¡Cómo ruge el Ferrari! ¡Cómo ruge el Ferrari! ¡Venga, a tope, a tope, a tope, a tope! Que no se nos vaya aquí, que no se nos vaya. Curva peligrosa también. Entramos en tercera. Hay que hacer esta en segunda con mucho cuidado, porque nos echa hacia la parte de fuera. Venga, a tope, a tope. Nos subimos, aprovechamos los pianos para intentar... ...aprovechar el máximo de la pista. Bueno, por ahora no se nos va. No se nos está yendo Vettel. Y ahora vamos a intentar aprovechar este DRS que vamos a activar justo ahora. Vamos, 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 vamos. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, por dentro, por dentro, por dentro! ¡Guau! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Guau! ¡Vamos, DRS! ¡Dale, dale, dale! ¡Por la derecha! ¡Guau! ¡Hijo de puta, tío! ¡Me ha tocado! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué últimas dos vueltas, qué pique! No recuerdo un vídeo en el que hubiese habido un pique así como este en el vídeo de hoy. ¡Madre mía de mi vida! Impresionante carrera, justo a Sebastian Vettel. Si algo tienen estas carreras es que la rivalidad es máxima, el nivel de dificultad hace que los coches se agrupen mucho más. En este caso, llevo a Vettel pegado a mi culo y ha sido como un toma y daca. Bueno, bueno, que viene, 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 cuidado. Bueno, Rosberg primero. Ya nos interesa que esté Rosberg y gane la carrera, ya que Hamilton es el que llevamos primero en el campeonato del mundo. ¡Guau, cuidado! Como os decía, no recuerdo una carrera, un vídeo que haya subido con un pique así. Con un pique de esta manera y con, con, con incluso un toque así ahí con, con toda la lucha, tío, en lo alto. ¡Madre mía, qué guapo ha estado esa dos últimas vueltas! En las que, en las que yo iba primero, me adelanta, me pego a él, lo consigo pasar, me toca. Bueno, ha sido impresionante, ha sido guapísimo, tío. O por lo menos yo desde aquí, yo desde aquí lo estoy viviendo, lo estoy viviendo así. Bueno, vuelta número 13. ¡Guau, el piano! Producimos, tercera, con cuidado. Cuidado, entramos en esta curva, no me gusta nada. Segunda. Bien. Y hay que tener mucho cuidado con esta, con esta recta y el final de esta recta y esa curva a izquierdas. Producimos. De quinta a segunda. Cuidado con no salirnos por la parte derecha. Bien. Venga, vamos a castigar el neumático, el neumático delantero izquierdo. Madre mía, fijaos cómo se inclina el coche hacia la parte izquierda, es donde sufre realmente ese neumático. Y bueno, cuidado. Cuidado que viene Vettel con DRS. No, 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 no. Te llevo al interior. Te llevo al interior. ¡Oh! Buena, 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 buena. Esa ahí. Buena esa entrada en la recta de meta. Bueno, última vuelta. Última vuelta. ¡Buah! Ese piano. Ese piano y esa rueda izquierda delantera que me está dando tanto por saco. Última vuelta. Posiciones en carrera. Rosberg, Hamilton, nosotros con el coche de Fernando Alonso y Sebastian Vettel, que como veis lo está intentando. Lo está intentando en todas las curvas. Bueno, bueno, ¿qué pasa, tío? Lo está intentando en todas las curvas. Ha sido qué pasada esas dos vueltas en las que nos hemos ido alternando las posiciones. Le ha adelantado, me adelanta. O sea, ha sido... Ha sido... ¡Oh, oh, oh! Tío, que se laguea, joder. Se me va a laguear ahora el juego, tío. Y la vamos a cagar. Venga, va, que queda poco, que queda poco. Vamos con cuidado. Vamos trazando, intentando trazar lo más limpio posible. Sin cometer un error, sin subirnos encima de un piano que nos haga trompear. Venga, recta. Bueno, yo creo que es la última oportunidad para que Vettel nos pase. Bueno, como viene, viene como un tiro por la izquierda. ¡Guau! Estamos muy lejos, estamos muy lejos. No, 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 no. Bien, 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 bien. Qué buena, tío, qué buena. Nico Rosberg gana la carrera. Nico Rosberg gana la carrera. Lewis Hamilton segundo. ¡Guau! Sí, señor. Sí, señor. ¡Uf! Madre mía, vaya carrera, vaya carrera la de hoy en el Gran Premio de China, Circuito de Shanghái. Madre del amor hermoso. Este tercer puesto sabe a gloria. Felicidades por los 15 puntos. Bueno, como estáis viendo, actualizaré todas las posiciones del Campeonato del Mundo que os dejo en la descripción. Tercera carrera de este Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Espero que os haya gustado. Madre mía, estoy sudando. Estoy hasta nervioso de lo que ha habido ahí. Madre de Dios. Madre de Dios. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo de Fórmula 1 y en los restantes de... ¿Quién sabe qué? ¡Hasta luego!